Van a servir para los próximos meses dar servicio a los municipios que lo han solicitado para restaurar obras y para restaurar en algunas iglesias o parroquias problemas que puedan tener, en este caso, pinturas que hay que restaurar o en problemas que puedan tener de estructura en humedades, que también es habitual en algunas iglesias y parroquias de la provincia de Castellón. Pero el objetivo principal es intentar atender estas necesidades que hay algunos municipios que las tienen y dentro de las posibilidades del servicio de restauración hemos creado estas becas para atender de la mejor manera posible este servicio.